¿Consigue o no? ¿Consigue o no? Le falta un disco todavía. Deja a Dugan limpio su lugar, su tablero. Dugan se lleva esta primera ronda. Dugan tiene recompensa. Le faltan dos discos más a Pablo. Sigue buscando. Todos los discos están del lado de Kenta. Pablo. Quiero invitar a una persona que nos cuida, que nos chiquea. Y pues, esa es mi chino. ¡Ahorita va a venir conmigo Natalia! Hola, buenas tardes. Bueno, buenas. Somos los ganones. ¡Guau! ¡Órale! ¡Qué rico! ¡Ay, brownie! ¿Y todos así, va? Oye, el cuernito de... El cuernito. El famoso cuernito. La verdad, me siento súper agradecida con Pablichi que me haya traído a este premio a compartirlo. ¡Hola, frijera! ¡Hola! No sé si soy yo Es que me he puesto a tomar Esta paz interior que se siente en este momento es deliciosa. Estuvo delicioso el masaje, la neta es que después de tanto tiempo corriendo, brincando, lastimándonos, Esto, esto que nos relajó los músculos. ¿Qué tal el masajito? ¡Oh, yo no me quiero salir de acá! La recompensa de un masaje es una cosa deliciosa, asegurada. Ya es el tercer masaje que tengo aquí en Survivor. Gracias, Warrior. Por esta semana somos otra vez la tribu de los verdes. ¡Venga! ¡Que cruce el verde! ¡Venga, todos los premios! ¡Venga, todos los premios! ¡Por los verdes, que se queden! ¡Gracias, Warrior! ¡Gracias! 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 ¡Qué buen olor! ¡Huele, huele! ¡Hola! Espero no tengan hambre. ¿La neta? ¡Buen olor! Ahorita me meto a sacar más provechito. Pablo lo hizo de muy buena manera, tratando de cambiar la jugada totalmente, eligiendo obviamente a Dugan y a Naomi, con quien ha tenido muchas riñas. Dugan, Naomi, Natalia. Mira, la Santísima Trinidad está duro y dale con que quieren sacar a Pablo porque saben que Pablo es un rival fuerte. Claro. ¿No? ¿No? Entonces, desde ahí como que ya no les gustó que... ¡Ay! que Pablo ganara y que tú te ibas a hacer la otra parte. Exactamente, porque saben que ellos, con que Dugan hubiera ganado, podría haber movido más las piezas de todo este rompecabezas, ¿no? Sí. En cuestión de pics, sí me quedé pensando, me desperté una parte de la noche, la verdad dije, no, no me voy a desvelar haciendo esto, pero sí me quedé pensando en que eso mismo, la Santísima Trinidad se tiene que ir separando. ¿Tú crees que todavía siguen con esa estrategia que los ex-survivors se vayan contra los...? O sea, ¿igual Pablo? No creo. Pablo ya está en contra de la Santísima Trinidad. Exactamente. Pablo, yo lo siento así. Pero, es que yo creo que dentro de esta rivalidad de clanes, donde está Pablo, vamos a suponer, Pablo y está la Santísima Trinidad. A Pablo no le conviene sacar a los elegidos, porque de alguna manera, en este momento, nosotros si nos unimos, o si, más bien, Pablo logra unirnos con él, acabaríamos siendo mayoría de votos, porque Natalia obviamente está ahí. Entonces, en ese caso, si los elegidos nos sumamos con Pablo, la Santísima Trinidad y Sadie quedan en desproporción o quedan en minoría. Sí. Deberíamos, entonces, ser mayoría del lado de Pablo, para poder quitarle una de esas patas a la Santísima Trinidad. No sé si Arón lo vaya a hacer. De alguna manera, Arón va a hacer lo que le convenga a él. Veo como muy buena idea aliarme con Pablo. Podemos sacar uno por uno a la Santísima Trinidad. Por mi parte, sí, pasé tiempo con ellos. No me caen mal, pero sé que a la hora de estrategias, como dices, en cualquier momento, como pañuelito, está bien. Nosotros ya hemos estado en temporadas anteriores, merecemos llegar a ganar. Claro. Porque la oportunidad ahorita está para todo. Y ahí tiene miedo Sadie, porque Sadie decía que en cualquier duelito de extinción se iba con Natalia y la sacaba. Para empezar, podemos partir con Sadie. Piensa que si no salen las cosas, le tiene que echar la culpa a alguien más o tiene que venderse como que la está sufriendo para que nadie le diga nada. Ya las cosas están cambiando, la balanza se está inclinando más, como dices, si nos pasamos ahí con Pablo, podemos hacer más cosas. También estar alertas de que en cualquier momento va a decir Pablo. Y sé que también en cualquier momento hoy podemos aliarnos otra vez. Y el día de mañana puedo recibir una apuñalada por la espalda. Cosa que ya lo vi venir con Pablo desde la semana 3. Ser conscientes que tú y yo, de alguna manera, somos jugadores muy fuertes. Claro. Entonces, eso, una, hay que tener cuidado porque también los fuertes son amenaza. O sea, son amenazas. Tanto para Pablo como para la Santísima Trinidad. Todo el tiempo van a querer mandarnos al duelo de extinción. ¿Por qué? Porque podemos ser verdugos o podemos ya salir y prefieren obviamente quedarse contra alguien más leve que contra alguien fuerte. Si se sienten muy unidos, van a sentir ahora lo que es realmente sentirse castigados. Sentirse en un duelo de extinción y tener que ver por su propio pellejo. Enatory de las 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 de misa, los que le están acabando de hacer por su propio pellejo. No se lo ve. Pero es lo que nos hagan. Y que, si está encontrado, no se trata de un álbum. No hay que hacer. La situación es realmente difícil. No hay que hacer. No hay que hacer. Sí. Pero no hay que hacer. Se ¡Sobrevivientes a tomar posiciones! ¡Sobrevivientes! ¡Qué gusto verlos una vez más! Esto es Survivor. Puedo mirar a distancia la sonrisa de Pablo, de Duggan. De Naomi. Espero que les haya ido muy bien con ese masaje, Natalia. Pablo te invitó. Espero que haya servido ese momento, esa atmósfera, esa experiencia para que pudieran platicar como lo quería hacer Pablo y que todo haya salido de maravilla. Bien, sobrevivientes, hoy quiero comenzar con algo. Muy importante. Sin rodeos. Direc... La recompensa. ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!